Y bueno, ha causado gran consternación en la comunidad dominicana de New Jersey, un lamentable caso de homicidio-suicidio. Un hombre mató a cuchilladas a su esposa dentro de su casa en Patterson y luego se ahorcó. La familia de la mujer está desconsolada. Dicen que ellos sabían que el esposo la había amenazado porque ella se quería divorciar de él, pero que nunca pensaron que fuese capaz de cumplirlo. Donde todos están hablando del nidito de la gaviota, así le llaman a una mansión secreta que la ex primera dama Angélica Rivera construyó dentro de la residencia oficial de los...